Si nos votan pactaremos con el PNV Si nos votan también pactaremos con el PNV Lo ves Aitor, al final todos acaban llamando a nuestra puerta Hay que joderse Yulek, ¿nadie piensa echar a estos nunca o qué? Bueno, hay una que sí ¡Corro Chategui! Bueno, que Amaya, tú que vas de roja, ya sabemos que no nos vas a votar a nosotros ¿Votarás al Pello Chandiano o al Eneco Andueza, no? No, tú lo has dicho, nos voy a votar a vosotros ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!